Díganos, anda tranquilo. Despacio, hijo hermano. No quiero grabar. ¿De dónde se ve? Papá, quiero ver. Quiero grabar. Papá, quiero estar en tu espalda para ver. Quiero ver. Quiero ver. Qué gana. ¿Qué ocurre vos? Falta. Dale. Saluda ahí a la cámara. Saluda a la cámara. Saluda. Saluda. ¿Pone la cámara en el encanto? 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 ¡Gracias!